Del Comité de Operaciones de Emergencia del Cantón Ponce Enríquez, depende si siguen o no las labores de rescate y remoción de escombros en el campo minero Bellarrica. De acuerdo al informe técnico, continuaremos con este trabajo que están realizando arriba las siete excavadoras para descartar toda posibilidad de que puedan existir más víctimas en el lugar. Este fin de semana fueron hallados otros seis cuerpos sin vida, sepultados bajo decenas de toneladas de tierra y piedras. Cinco de ellos eran ciudadanos ecuatorianos y uno peruano. Se hizo una operación de búsqueda con los perros de la Brigada de Fuerzas Especiales Número 9 Patria, se descartó la probabilidad de que exista vida. La preocupación de nosotros es, una vez que se remuevan todos los escombros, determinar que realmente no existieron más víctimas. Al momento, 40 elementos de la Fuerza Terrestre y otros 20 de la Policía trabajan en las labores de búsqueda que continúan en el sector, el cual ha sido considerado como zona de alto riesgo prohibido para la ejecución de actividades mineras. Están suspendidas algunas sociedades mineras por cuanto están en la zona de influencia para evitar cualquier víctima más que pueda ocasionar nuevos deslaves. Este tipo de deslave que se dio no tiene nada que ver con las actividades mineras. Es una actividad productiva, pero el deslave se da más por una saturación del suelo, por las excesivas lluvias. Es un desastre natural. Los miembros del COE Cantonal también coordinan con diversos entes estatales los posibles mecanismos de compensación económica a los familiares de las víctimas. Con imágenes de Enrique Ortiz en el Cantón Ponce Enríquez de la provincia de la Azuay, César Eduarte, Ecuador TV, su televisión pública.